No me voy a creer, María José, soñé contigo. ¿Qué? Ya, no te creo. ¿Por qué es cochina? ¿Está puesto? No, no, nada de cochino, de verdad. Es súper tierno. A ver. Éramos dos topitos. Ay. Vivíamos ahí, hasta como juntos. Y teníamos unos oídos así, por debajo de la tierra. Ay, qué lindo. Era bonito. Y un día se ponía a llover eso sí, po. Y a mí se me anegaba todo a mi casa. Y quedaba como un damnificado. Entonces me decía, el vecino, ven acá, yo le presto el hoyo, po. Es verdad. Es verdad.